Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí en su canal con sus amigos Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño en tonos rosas porque me lo han estado pidiendo mucho entonces aquí les traigo esta propuesta para esta temporada veraniega que ya se aproxima y pues esperando de todo corazón que les guste vamos a estar utilizando lo que son acrílicos de la gama de Glam & Glicks se me hace que no se los mostré chicas en esta ocasión pero pues ahí se los debo para otro video, este se me fue la onda la verdad y la aplicación la estamos haciendo con un pincel número 10 como ya saben es el de Frida Kahlo aquí en el dedo meñique estuvimos aplicando lo que es toda la base por completo con el color rosa de esta marca Glam & Glicks y en el dedo anular vamos a estar aplicando otro color que es como un tono nude más o menos brillosito también de Glam & Glicks desde área de cutícula hacia área de punta ustedes pueden ver que yo siempre aplico la perla en el área de peralte y después termino con una perla en el área de cutícula para difuminarla ligeramente hacia punta y así el color quede uniforme no me queden borditos ni escaloncitos para al momento de yo estar encapsulando puedes tratar de hacer también de igual manera el encapsulado de una manera correcta y aquí como pueden ver estoy retirando lo que es el exceso perdón el exceso de acrílico que me llegué a topar o me llegué a tocar a piel aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando de igual manera el color rosita desde área de cutícula hacia área de punta pero pues ustedes ya saben que yo siempre empiezo por este lado chicas siempre empiezo por el área de peralte siempre aplico mi perla en esa zona y después termino con una perla en el área de cutícula como les digo para evitar escaloncitos en nuestra aplicación y se vea lo mejor posible pues el acrílico ya después de aplicar la primer perla la segunda perlita y ya esta última perla que vamos a estar aplicando pues ustedes saben que es en el área de cutícula esta yo siempre con la pura punta del pincel como pueden ver yo la llevo casi a esta zona de cutícula sin llegar a tocarla y le voy dando la forma redondita y a la misma vez la voy difuminando ligeramente hacia punta para que me quede una aplicación mucho más bonita recuerden que si ustedes quieren un buen trabajo o quieren batallar menos al momento de limar hay que tratar de hacer la aplicación correctamente desde el principio aquí en el dedo índice si ustedes pueden observar en un lateral se ve como si fuera un este levantamiento o algo así no es levantamiento chicas ahí le limé un poquito porque el tip me había quedado un poquito más ancho entonces lo tuve que limar y pues esa es la parte de lo que se ve por la lima pero vean como lo humedecía un poco y se le quitó lo que es lo borrosito ya después aquí vamos a aplicar última perla en el área de cutícula de igual manera estuvimos aplicando este color nude que está muy 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 padre la verdad de esta colección de Glamen Glyphs la verdad estos geles estos geles estos acrílicos se manejan muy bien están cremositos pero si tienen una manejabilidad muy buena se moldean muy bien y bueno después de esto vamos a pasar a lo que es encapsular vamos a aplicar la primer perla en el área de peralte y después la vamos a infuminar ligeramente hacia punta no sin antes llevarla de lado a lado muy este perfectamente y después vamos a aplicar otra perla en el área de cutícula un poco más grande y a la vez volteo mi dedito si ustedes observan pongo mi dedito 45 para que el acrílico me corra siempre hacia punta y nunca me corra hacia piel y así evitar lo que es el desprendimiento o llegar a tocar lo que es la piel y estar batallando un poquito más estos son los geles que vamos a estar utilizando son de la marca de NA y este otro que es el 02 de la marca de GC estos dos geles los vamos a estar utilizando para este hacer la aplicación de este animal print o de esta decoración que vamos a estar haciendo en esta ocasión vamos a estar utilizando lo que es el liner que les mostré y un puntero después de eso vamos a empezar a aplicar lo que son manchitas con este color rosa de NA la verdad no tiene número chicas solamente sé que es de NA lo vamos a estar aplicando solamente a la mitad de la uña de la uña acrílica no lo queremos este como que saturar completamente lo que es el la uña con el diseño de animal print solamente dejar un espacio o a media uña casi bueno un tercio de la uña sin el animal print después con el gel negro y el liner vamos a estar redondeando lo que son o rodeando lo que son las manchitas recuerden que las manchas de los leopardos no son perfectas entonces si nosotros le damos esta como se le puede dar distorsión o como les pueda imperfección a la rayita se va a ver un poquito más natural yo sé que van a decir que no tan natural porque los leopardos no son rosas pero pues la verdad pues a mí me gustó bastante y como era un diseño en rosa yo les quise traer pues el leopardo en rosa tampoco me van a estar diciendo con que quien sabe que nos van a poner de como se dice a criticar que un leopardo que quien sabe que y bueno chicas aquí ya estamos terminando lo que son las manchitas meto a curar a lámpara para que el gel ya no se me vaya a escurrir después de esto aplico estas manchitas al principio los puse como unos puntitos solamente así como que unos puntitos pero después chicas como que las difuminé un poquito más para que se hicieran como manchitas y le dieran más la textura a un leopardo porque la verdad pues aquí como que se veían como si fueran manchitas o sea puntitos en vez de manchitas ahí pueden ver que ya las difuminé o las hice un poquito más distorsionadas también un poquito más sin forma y aquí en el dedo índice vamos a hacer la misma aplicación o el mismo mano alzada a lo que es el diseño del dedo índice después de esto pues de igual manera meto a curar a lámpara vuelvo a aplicar lo que es el contorno de las manchitas con el gel negro y este ya después de eso pues hago la misma aplicación chicas entonces ustedes vean este video mientras yo les paso a decir muchas gracias por tantos comentarios tan lindos tan buenos que me dejan en los videos muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a los videos compartanlo mis chicas este eso me anima más a subir más videos porque veo que si les gustan y que comparten lo que es este trabajo con las demás personas así se van uniendo chicas a este canal así vamos creciendo poco a poco este recuerden compartir o sea compartir sus videos recuerden que también en la descripción del video yo siempre les dejo lo que es mi red social que es la página de instagram facebook chicas ya no lo estoy usando como para publicar cosas este ya solamente lo utilizo como para ver que es lo que han subido o así pero si me quieren etiquetar si me quieren mostrar trabajos de ustedes o me quieren hacer preguntas háganlas por instagram en la descripción del video como les dije está lo que es mi enlace aquí vamos a utilizar lo que es este gel de construcción que es el de mc para hacer la aplicación de los cristales con la que vamos a estar decorando lo que son las uñas entonces aquí lo vamos a estar aplicando con este pincel que es especial para el gel y después lo vamos a dejar que se auto nivele como ustedes pueden ver aquí ahorita se va a empezar a auto nivelar y sobre él voy a aplicar el gel de gc para sellarlo y al momento de yo meter a lámpara y curarlo no me salga con esa capita de pegosidad entonces esto me ayuda a ya tener lo que es la uña lista después de salir de lámpara y bueno ustedes van a ver la aplicación de los cristales y como les digo síganme por instagram chicas si estos videos les gustan denle un like si no les gustan denle un dislike como ustedes gusten este compártanlos en sus redes sociales déjenme sus comentarios que tal les pareció si les gustó o no les gustó el diseño que le quitarían que le pondrían chicas este que más les puedo decir el video respuesta de las preguntas de instagram si no se han dado cuenta o no me sigues por instagram pues que esperas sígueme por instagram verdad para que te des cuenta lo que publico por allá entonces ahí les dejé una imagen de unas uñas y en la imagen de las uñas les puse el comentario que ahí me dejaran las preguntas ahí déjenme siguenlas dejando estoy dejando que se junten un poquito más de preguntas para así poder hacerles un videito pues de perdida de 10 minutos contestándoles a sus preguntas y bueno chicas aquí ya vamos a terminar lo que es la decoración de este video de este diseño aquí puse lo mismo el gel de construcción se puse sobre él este top gel de GC este top gel sirve para el esmaltado eso me lo preguntaron si sirve y este después de eso ya no les tomé la o sea no les grabé la aplicación de las cristales puesto que fue lo mismo que en el dedo anular casi y bueno chicas este es el resultado final esperando que les guste dejen nomás aplico lo que es el gel se me había olvidado voy a aplicar el gel de GC en las últimas dos uñas que son las rositas y ya después de esto chicas les voy a mostrar el resultado final espero que les haya gustado este es el diseño final espero que les haya gustado mucho que me lo compartan que me lo bombarden con muchos likes recuerden que vamos a llegar de perdida a los 500 chicas yo veo que son tiene por decir 169 vistas el video y 9 likes o sea también se pasan chicas tienen que darle más like para poderme motivar más y subirle más diseños porque después no le subo y ahí están porque no subes o así entonces motivenme dándole muchos likes a estos videos y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibonados y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez